¡Hola! En nuestro país hay una fiesta que todos celebramos con mucho cariño. Esta se trata del Día de Muertos. ¿Y para ti, qué es el Día de Muertos? ¿Me da mi calaverita? ¡Catrinas! ¡Aitares! ¡Fantásema! ¡Papel picado! ¡Colores! ¡Cempasúchil! ¡Comida! ¡Tradiciones! ¡Familia! ¡Fotos! ¡Recuerdos! ¡Pan de muertos! ¡Chocolate! ¡Piesta, fiesta! ¡Eh! ¡Es la tradición más representativa de la cultura mexicana! Y se celebra el 1 y el 2 de noviembre. El 1 vienen los espíritus de los niños y el 2 vienen los espíritus de los adultos. Su origen se remonta a cuando los aztecas hacían rituales para celebrar la vida de los ancestros y así sentirse cerca de ellos. Este día honramos la memoria de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Y les hacemos una fiesta porque reírnos es parte de nuestra tradición mexicana. Según la tradición no pueden faltar los altares de muertos que representan los cuatro elementos. Agua, fuego, tierra y viento. Algunos de los elementos más representativos de esta celebración son El pan de muerto Las flores en basúchil Las claritas de azúcar Y las claritas literarias Que son versos y rimas que se burlan de la muerte. Gracias al aroma de las flores, los muertos saben a dónde llegar. Porque al pan de muerto se le pone aroma de naranja o de azar. ¿Dijeron pan de muerto? Pues déjenme les comento que este típico pan ha sido parte de las ofrendas en México desde la época prehispánica. Las flores en basúchil Quiere decir 20 flores Guía a los muertos al lugar de esa ofrenda Y su olor hace agradable su visita Y también porque en los altares de muerto Les ponemos su comida y bebidas favoritas Además de las cosas que más les gustaban La Catrina es la figura más representativa de esta celebración Y sí, aunque fue José Guadalupe Posada quien la inventó Fue nuestro querido pintor Diego Rivera quien le dio la imagen que tanto nos gusta y conocemos Y la pintó en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central En Janitzio, Michoacán Los habitantes viajan a la isla en canoas que parecen mariposas Y estas canoas son guiadas por miles de velas Que hacen que la noche se vea mágica Y fíjense que el Día de Muertos es una traición tan importante Que la UNESCO la declaró como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad ¡Ay, qué increíble, ¿no? Vamos a celebrar con un fan de muerto Son los monstruos Son los monstruos Son los monstruos Son los monstruos ¡Ay, qué increíble, ¿no? Gracias por ver el video.